Bienvenido al mundo de los areneros, y si pues como te das cuenta ya que no tengo nada más que grabar y puesto que son casi ya faltando unos 34 minutos para lo que es la rush hour, bueno para que finalice lo que es el cierre de la arena pues vamos a ver que defensas normalmente son más fáciles de pegar y por supuesto que defensas en mi caso yo evito Es mucho escándalo que comience la intro ¿Sabes qué? Quizás a este video le titule a qué defensas pegarle y a qué defensas no pero por supuesto eso depende enteramente de qué monstruos tengas tú en tu baúl puesto que hay defensas que yo no pego y quizás tú me dirás pues no, pero esa defensa es muy fácil bueno pues obviamente porque todo depende qué combos tienes en tu mazo de cartas o algo así Mira, vamos a revisar cada una de estas defensas y pues intentar hacer el gasto de mis 10 alitas puesto que la rush hour quizás netamente empiece faltando unos 15 minutos antes Por ejemplo, a ver, este señor que se parece a Mr. Bean, no spam please tiene el protocolo siguiente Leader Speed, y no sé por qué pone a Leo, pero bueno, Fen Yan y por supuesto la molestosa Juno tienes que analizar primero que su punto débil entre comillas es que tiene entre fuego y viento así que normalmente podrías meterle pues un Clip Team con puro fuego por supuesto eso depende mucho de qué tan bien runeados estén tus monstruos Mira, vamos a revisar cuál es el protocolo Supuestamente Leo siempre va primero no, supuestamente no, va primero y pues intentaría bajarme lo que es el Speed o la Barra en este caso a Bastet y pues malhorar mi combo y por supuesto luego quizás debería seguir Juno para Stripearme y por supuesto entre el Panda y Vanessa pues me puedan romper la defensa pero repito pues a esta cosa como no tiene un iniciador en este caso por ejemplo Tiana o Bastet o quizás bueno Cedraco o un Stripper de tipo AOE le puedes meter un fácil Clip Team así como lo que ves acá así que revisemos por supuesto cuando tú te enfrentas con Leo en lo que es arena y por supuesto con más razón en lo que es Rush Hour tu monstruo de agua en este caso por ejemplo ya sea Megan o en este caso mucho mejor Bastet de forma pues obligatoria debería estar con lo que es Will porque si no te va a joder el combo y por supuesto como este tipo pues pega como mula no me hace falta llevar un Anti-Reviver a ver, observemos acá mira, esta es otra defensa muy común en estos rangos quizás pues entre C3 a G1 o quizás a más pero acá ya tengo un problema en cierta forma puesto que conociendo que o que no, no, que no, no Triton tiene una speedbase más alta que Tiana 116 si creo que tienes 96 si no me equivoco pues muy posiblemente me gane en turno y de ahí seguramente me va a joder así que como no es todavía Rush Hour por ejemplo esto es lo que yo hago si no fuese por supuesto Rush Hour no le pegaría puesto que seguramente voy a perder y ten en cuenta que pues este equipo de acá se llama lo que es equipo de segundo turno de Joque Triton me stripee quizás Jon me controle luego Rika quizás me pone sus venenos y por último con suerte si este Pizama pues deba resetearme pero como tengo supuestamente líder de resistencia es muy posible que resiste y como acá el único Nuker en cierta forma está entre Rika y Samad una vez que mate a cualquiera de ellos pues seguramente ya voy a ganar así que este equipo se llama equipo de segundo turno empezamos y si por supuesto ya seguramente me vas a decir pero Federico no tengo al mono de luz no tengo esos not fights bueno pues ya te dije hace rato que esto es muy dependiente de que monstruos tengas en tu baúl mira acá por ejemplo el señor Triton no es trepío y aún así pues intenta que este tipo de ataque tenga una resistencia algo decente porque además pues como el único digamos método de daño acá sería sus venenos bueno en cierta forma también pues lo hace Samad una vez que lo limpies posiblemente pues ya es GG para esta persona el más falaco por supuesto acá sería clásicos procs y como te fijas ahí pues si vas a colocar a John en defensas asegúrate que tenga una decente precisión porque si no pues podría pasar lo que viste ahí bueno además que pues también en cierta forma tengo líder de resistencia pero pues eso a veces no funciona como tú quieres pero repito por Dios una vez que elimine ya sea a Rika o a Samad pues esto ya es GG pero obvio repito esto no es algo que yo haría en lo que es Rush Hour puesto que como te dije hace rato la Rush Hour pues normalmente tú ok normalmente tú deberías pues ser el primero en moverte y hacerlo todo de forma rápida puesto que el ataque quizás te demore máximo 30 segundos o algo así por algo se conoce pues como Rush Hour ¿no? la hora rápida o algo así pero como aún no es pues la Rush Hour entonces te pego de forma simple lenta pero pues al final gano puntos ahora dime tú quizás abajo en los comentarios de estos ataques bueno perdón defensas de Leader Speed Rica Control Triton Stripper como lo que es Triton que sueles usar como counter y pues como te dije déjamelo abajo en los comentarios yo en particular solamente uso ese equipo de acá mira una vez también hasta pensé hacerme a la armadura de agua que es inmune a los venenos para este tipo de ataques contra Rica pero creo que pues por ahora voy a pasar a ver sigamos acá con Bruno mira este es otro equipo que seguramente no podría pegar puesto que asumo que esta Tiana pues es más rápida que yo asumo entre comillas ¿cuál es el protocolo? por supuesto Tiana estripea es su primer turno luego debería seguir Vanessa Vanessa no perdón Sabana rompe defensa baja la barra y Kaki junto con Sama pues me mete sus skill 2 y posiblemente me mate así lleve el equipo de lo que se llama Kamikaze que sería este de acá entiendo que acá debería estar primero el orden así Tiana se mueve Vanessa otra vez Sabana se mueve segunda posiblemente siga Kaki y finalmente seguiría este tipo de Sama aunque para mi gusto primero debería estar Sama puesto que si este tipo de Kaki me mata a todos con su segundo skill revivo y pues ahí Sama ya no me resetearía mira Sabos que voy a sabes que voy a intentarlo para que veas cuál es el protocolo ya mira estoy seguro que va a ser lo que te dije hace rato Tiana es tripea ok Sabana hace su U o no hace nada ajá mira ves este claro si hubiese usado sus skill fuertes pues supuestamente oye en serio no es crítico Sabana me olvide bueno me parece o en tres intentos no saqué ningún tipo de críticos en serio ah prop oh ya perdí acá bueno para mi mala suerte primero para empezar mi pollo ese no hizo críticos tres veces seguidas en serio wow como te dije hace rato a ver otra vez al menos se estunea no no creo verdad no pues a ver Sabana por último mejor me río porque pues a veces no sé las matemáticas no están de tu lado y por más que tengas ventaja elemental bueno si sé que tenía pues el glancing hit aún así esta este ataque lo perdí pues porque lasimosamente mi perna no sé por qué razón hizo golpes no críticos pero ahora voy a intentar ganarle en turno pero no creo que pueda hacerlo si no puedo pues igualmente seguramente ya perdí vamos a ver además como tienes el líder speed de 33 pues sí asumía y esta vez Sabana hizo su porquería pero en este caso como te diste cuenta bueno no sé si hay bueno al menos durante la repetición si joder a cierto Sabana si a Vanessa porque sigo con Vanessa en la mente a Tiana le bajó la barra de ataque y pues descurriendo todo te estaba diciendo que no me bajó la barra de ataque a lo que es Bastet pero si lasimosamente pues acá tengo que pensar que esa flaca me ganó por el líder speed pero asumo que acá ya perdí si pues no porque no hay daño voy a encabranarme con esta defensa y le voy a colocar esta vez con líder speed de 33% pero aún así si no gano ya será pues mi último intento sabes que también a veces he visto a veces he visto defensas que se empecinan contigo y por ejemplo te pegan no sé 5, 6, 7 veces y pues todas sacas win el problema es que si hago eso me va a resetear ese Zama y lasimosamente mi Zama también está descubierto pero pues tengo que hacerlo por supuesto ¿verdad? a ver ¿se morirá? tampoco se murió Kaki por favor no me resetees ¿ya? ok no me reseteó perfecto ¿qué a ti? mátame no importa mátame ajá y si pues el problema ahí es que su Zama no me reseteó a ver ah mira nunca he visto este ángulo ¿verdad? qué curioso su ángulo de ese ataque ok finalmente se murió ese Kaki pero pues acá sí tuve un poco de suerte así que pues más o menos estas defensas yo no suelo pegar ¿no? porque no confío en mi Tiana a ver sigamos mira acá tienes una defensa de tipo aburrida de carnal si no me equivoco reviver reviver y por supuesto la clásica mijo pero desde que tengo pues al Lonimusha este ya las mijos me chupan una pero a veces pues entiendo que ese Justin no va a morir puesto que este tipo tiene buen líder skill de HP y posiblemente no muera pero vamos a ver qué pasa acá por ahí por ejemplo una vez me preguntaron Minos ¿qué significa una defensa aburrida? esto por acá por ejemplo es para mí una defensa aburrida ¿qué significa eso? que no tiene un gran potencial de daño pero pues seguramente te va a hacer demorar mucho puesto que tienes revivers tienes tanques brusers y pues seguramente acá como te dije no fui capaz de matar a Justin quédate ahí a veces quisiera que este tipo de mefisto hiciera algo más bueno en el caso que lo usara por supuesto pero odio que ese maldito Justin Bieber siempre haga esa payasada por no decir otra palabra a ver ¿será capaz de hacer esto y no saca crítico? no se supone no se supone que el crítico ya estaba arreglado hace tiempo ¿por qué mi KTPR con 25% por ahí saca crítico? no entiendo ¿me duermes? ¿duérmeme? no procs para variar es por eso que a veces odio a ese Justin porque siempre que no lo mato siempre tiene que ser su porquería esa de un proc y pues a veces es donde hay uso a ese mefisto pero lastimosamente pues como siempre digo ¿una más no quieres hacer? como siempre digo por alguna razón siempre tiene que ser un cochino proc no ¿qué estoy hablando? de mefisto quizás no tenga el daño suficiente para acabar con todos ellos pero bueno ese es el problema con ese Justin mira acá tenemos otra defensa la siguiente halfas leader speed yuno aburrimiento tanque que te puede solear en defensa kinky que pues está bastante jodido pero repito con mi onimusha no hay problema y por supuesto acá tenemos una support y pues acá técnicamente el único daño sería kinky pero una vez más halfas siempre se ve en lo que es defensas de arena alto porque pues es un monstruo de tipo aburrido así que es por eso que a veces siempre evitan pegarle a este infeliz y además yo también tengo ese tipo y lo uso en defensa así que vamos a pegarle repito esto no es algo que te diga sabes que cómo pegar más o menos no tiene nada que ver con eso sino más que nada explicarte cuál es el funcionamiento de las defensas y cuáles tú podrías hacer por supuesto repito porque yo no sé qué monstruos tienes en tu baúl no más o menos te explico yo la mecánica de cómo podrías pegarle además como este tipo de halfas pues como no es no representa gran problema para mí debido a que tengo Katy Perry y a pesar de que este infeliz pues tenga 100% de resistencia siempre bloqueo su corazón y es por eso que su condón no me importa un pepino a ver sigamos acá posiblemente acá pase el mismo problema que tuve hace rato líder speed de 33 stripper booster y al final pues tenemos a Nuker que sería sabana posiblemente me gane en turno pero el tema es con qué demonios rompo defensa si es que llevo otra vez a Samad mira voy a intentar a ver ganarle en speed si no luego pues lo voy a hacer de la otra forma pero como posiblemente ya te habrás dado cuenta menos mal que Derpio esa baste debe estar por encima de 210 o algo así bueno además que tiene pues líder speed de 33 te estaba diciendo que normalmente las defensas altas casi siempre vas a ver líder speed de 33 mínimo bueno sea mínimo no porque pues es el máximo pero me refiero que vas a ver entre 24 a 33 el procedimiento pues simplemente es que esa persona ataque primero y luego finalmente pues haga sus payasadas de stripeo clip team o sea rompe defensa y simplemente plim plim algo así pues como yo lo hago en esto que hago en ataque así que ahí tienes una idea para que posiblemente después me preguntes Federico que pongo mi defensa en la rush hour mira acá tenemos otro parecido y al revés o sea a diferencia de lo que es la otra defensa de tipo líder speed de 33 rica tritón y john que es más control acá tengo otro problema que tenemos a un rompe defensa podría ser lo mismo que hice hace rato pero una vez más debería pegarme a mi resistencia así que una vez más tú dime abajo en los comentarios cómo pegas a estas defensas con líder speed de 33 y en este caso quizás un stripper como tritón le intentas ganar en speed o simplemente aguantas en segundo turno vamos a ver lo más común que vas a ver como te digo son defensas aburridas y por supuesto las que empiezan de forma pues en primer turno como tenemos acá en este señor líder speed 33 tritón no lo pude estudiar bueno dormir en todo caso no ni siquiera rompí defensa pero una vez que mate a Samad pues en cierta forma también tengo la ventaja ya que el segundo núcle de acá sería esa flaca de a ver resiste ok Ariel bueno como se llama oye esta flaca tiene buena resistencia a ver o tú ok Ariel jura menos mal te estaba diciendo que pues ya ni siquiera me acuerdo que te estaba diciendo eh Sabana es la que me puede matar acá muy aparte de ese tipo de a ver tú Samad ok ya la desmonté así que no tiene un grave problema o sea una amenaza directamente puesto que una vez que mates a su rompe defensa casi siempre ya es GG para esa persona por supuesto menos que esta sabana pues haga prop 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 y me one shotea puro sablazo nada más a ver ya murió es infeliz ok eh stuneamos por si acaso muy bien matamos ojalá Ariel hiciera daño como lo que es Abelio verdad posiblemente pues puedan buffear su básico que se yo o sea de todos los arcángeles no debido a que ya sabes que sus básicos escalan netamente con defensa bien entonces pues acá tenemos una wing más pero repito esto no se haría en lo que es rush hour puesto que se demora un montón mira y acá finalmente pues tenemos a otra defensa Praja Vigor Juno y Triana técnicamente no hay un knocker pero asumo que ese Vigor pues debe estar con speed daño crítico hp y sería el único knocker una vez que lo mates pues supuestamente ya ganaste pero repito en defensas Juno puede ser muy pero muy jodita si no la matas rápidamente puesto que si llevas muchos debuffs puede ser que te sole pero vamos a hacer esto simplemente pero es simplemente para que te des una idea ya ya finalmente pues tú dime qué defensa sueles usar en lo que es rush hour que yo al final pues cambio quizás faltan unos 10 minutos a ver cuánto falta si debo hacer mi rush hour faltando unos 10 minutos pues cambio la defensa aburrida doble Rina si no me equivoco no creo que es una Rina Ariel y Halfas ay Camila creo que varío entre esas opciones pues Camila en cierta forma solo se usa pues como una bolsa de golpeo a menos que me metan bomber o simplemente un onimuchazo y es así como el Federico te enseña bueno pues amigo te dejo rápidamente puesto que una vez más me falta solamente 14 minutos para lo que es rush y pues tengo que apresurarme a ver si mínimo quedo en G1 eso sería todo suscríbete coméntame dame like y nada más y por supuesto saludame a tus arenosos y si no pues váyanse al carajo yo me voy